Muy buenas noches, nos encontramos en la ciudad de Acton, donde esta tarde alrededor de las cuatro y media las autoridades respondieron a esta zona donde se reportaba un incendio de maleza. Como lo pueden ver a mi espalda, se encuentra el centro de comando, donde de allí desde ese mismo punto se administran más de 350 bomberos. Un incendio que esa tarde fue avivado por la baja humedad, los fuertes vientos y las altas temperaturas. A raíz de este siniestro se perdieron dos autos, un tractocamión, una casa rodante, así como un hogar. En estos momentos las autoridades no tienen la causa de este siniestro, sin embargo, a raíz de este incendio las autoridades le piden a la comunidad que si usted va a incender cualquier tipo de fuego, que lo haga con bastante responsabilidad, debido a que si no lo hace de esa manera, usted pudiera provocar un siniestro como el día de hoy. Es todo mi informe desde la ciudad de Acton. Yo soy Giovanni Rivera Huerta para Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.